Hola amigos, aquí nuevamente delante de la iglesia de la Madeleine en Ginebra, Suiza, la iglesia de Josué Yanabel, la iglesia donde vivió y encontró consuelo en su largo y triste exilio y donde él trabajó para que los valenses pudieran volver a los amados valles. Y tenemos aquí el número 13 de la calle de la Madeleine, ahí está la placa de Josué, ahí está, ahí, ven mi dedo, ahí se encuentra una placa que se colocó, le hicieron justicia en el 2017 cuando se cumplió el 400 aniversario del nacimiento de Josué Yanabel, héroe, capitán de los valles valdenses. Ahí vivió Josué y murió y aquí, enfrente, el templo de la Madeleine donde él se reunía, buscaba consuelo, conforto y también donde escribió las instrucciones para el glorioso retorno de los valdenses en 1690. Josué Yanabel, que nada sea más fuerte que vuestra fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!